Muy bien, chicos. Buenos días, espero que todos se encuentren bien. Vamos a comenzar con la sesión del día de hoy. Ayúdenme a ir silenciando micrófonos para que no se interrumpa la sesión. La sesión de hoy tiene el propósito de irnos como rapidito en el tema de las cuentas, ir viendo cuánta agilidad mental tenemos. Varios de ustedes han estado tomando sesiones en los días y semanas pasadas al respecto. Hemos estado profundizando mucho en ANF. La visión que yo tengo acerca del ANF es que realmente sea una herramienta que le pueda dar al cliente cuestiones como muy tangibles, metas muy tangibles. O sea, si quiere ahorrar para una propiedad, el decirle, pues tienes que ahorrar mucho para comprarte una casa, a mí no se me hace tangible. A mí lo que se me hace tangible es que las metas se vayan convirtiendo en números. Ok, en números que tú puedas decir, pues tu meta equivale a esto. El día que tú tengas X cantidad de millones de pesos en la mano, vas a poder concretar el sueño de tener tu libertad financiera, de comprar tu casa, de adquirir propiedades para bienes inmuebles. Y es importante que hagamos las pases con el tema de los números, ¿no? Y que no lo dejemos todo a un tema únicamente de persuasión, de talento y demás. Que por supuesto que es muy importante, de lo más importante, pero también es bien necesario el que podamos complementar nuestro ANF con números, que sepamos de dónde sale, que tengamos agilidad mental. Entonces, esta sesión, al igual que hemos estado teniendo las sesiones pasadas, pues va a ser bien participativa. Les voy a pedir que activen micrófonos, que me ayuden a hacer ejercicios y que traigan la calculadora en la mano y todo así. Evidentemente esto lo puede hacer el Excel por ti, sin embargo, creo que es bien importante que tú sepas de dónde salen los números. Punto primero, si hay algún punto segundo, si hay alguna cuenta que no le esté poniendo en estas cuatro, pues porfa me dicen y lo vemos. Y punto tercero, la siguiente semana tenemos taller de ciclo de ventas. A partir de este mes, todos los meses va a haber una semana de taller de ciclo de ventas. Guiones, ANF, cita de cierre, entrega de póliza, o sea, todo el ciclo lo vamos a superestudiar. Entonces, los animo a que entren a este tipo de talleres. Nos hemos dado cuenta de que hay áreas de oportunidad en el ciclo de ventas. Si lo hacemos bien, pues se traduce en mayores referidos, mayor valor, bla, 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 ¿sale? Entonces, vamos a comenzar con el primer ejercicio que requiere números dentro de la ANF y que es cuánto dinero ha pasado por tus manos, ¿sale? ¿Quién quiere ser el asesor? Yo soy la clienta. ¿Quién quiere ser el asesor? Yo soy la clienta y todos a la par van haciendo este ejercicio, ¿va? ¿Quién quiere? Yo. Ok, lo hacemos, aquí me aparece pausoto y luego lo hacemos con Liz, ¿sale? Este, y los demás, por favor, vayan siguiendo por si sus compañeras tienen algún ahí resbalón, por favor, le entren, ¿va? Entonces, ¿cuánto dinero ha pasado por mis manos, Pau? Les voy a poner a todos los datos aquí. Al día de hoy, mi edad es de 34 años, ¿ok? Empecé a trabajar. A los 17, ¿ok? Primer ingreso fue de, no sé, 5,000 mensuales. Último ingreso es de 60,000 mensuales. ¿Cuánto dinero ha pasado por mis manos, aproximadamente, Pau? Ok. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es sacar los años que llevamos trabajando, que básicamente, pues es 34 menos 17, llevamos trabajando 17 años. Entonces, en esos 17 años, también lo que vamos a hacer es sacar el promedio de los ingresos. Entonces, el promedio de los ingresos, pues, básicamente son, sumamos, 65,000. Y lo multiplicamos por, y lo multiplicamos por los 17 años. No, a ver, promedio 60, 23, más 5, entre 2. Entonces, el promedio viene siendo 62,500 mensuales. Entonces, eso, por 17 años, lo que ha pasado por tus manos, aproximadamente, es 1,062,500 pesos. Ok. La respuesta está incorrecta. Liz, échale, por favor. Ayúdame a hacerlo. Sí. Son 65,000 pesos de tus dos sueldos. Si lo promediamos, sacamos 32,500. Por 12, para sacar un año, son 390,000. Y por 17 años que llevas trabajando, es un total de 6,600,000 pesos. Así es. Cierto, es correcto. Me faltó multiplicarlo por el año. Sí. Sí, y te faltó dividirlo bien, porque me dijiste, el promedio es de 62,500. Entonces, ¿hubo algo ahí que no se dividió bien o algo? Entonces, no, ¿sale? Pero muy bien, chicas. Esto, Liz, felicidades. Te has mejorado mucho de la última vez. Muy bien. Ok, a ver, ¿alguien había, Cristina, habías aperturado tu micrófono? Ay, sí. De hecho es que dije, bueno, para hacer como esta parte del ejercicio, ¿no? Pero ya lo hizo Liz. Sí. Ahora, porfis, ayúdame con esto. 50,000. Ok. Entonces, ¿cuánto dinero ha pasado por mis manos? Mi edad es de 40 años. Empecé a trabajar a los 15 años. Mi primer ingreso fue de 6,500 mensuales. Mi último ingreso es de 50,000 pesos mensuales. ¿Cuánto dinero ha pasado por mis manos a Prox? Ok. Primero, este, vamos a sumar lo que viene siendo el primer ingreso mensual, que son los 6,500, más el último ingreso, que son los 50,000. Nos da una cantidad de, perdón, 56,500. Este, vamos a anualizar, porce, que vendría esto, es 678,000 pesos entre dos, que nos... 339,000 por los 17 años, perdón, por los... Me faltó hacer como esta parte de sacar los años trabajados, que vendrían sido 25 años trabajados. Y lo vamos a multiplicar por los 39,000, que nos da una cantidad de, este, 8,435,000. Correcto. Bien, Cristi. Muy bien. Gracias. ¿Alguien le queda dudas de cómo hacer este ejercicio? A ver, obviamente el Excel, repetimos, lo tiene, pero si el cliente te dice, no, a ver, Cristi, a ver, a ver, ¿de dónde me estás sacando esos 8 millones de pesos? Lo ideal es que tú sepas de dónde viene, ¿sí? Es como aprender a manejar estándar antes del automático, ¿ok? Entonces, ¿alguien quiere hacer el ejercicio para que le quede más claro, porque todavía no le ha quedado al 100? Yo, Ale. Sí, Angie. ¿Angie? Sí. ¿Las dos? O sea, tanto esta Liz como esta Chris, lo sacaron como medio diferente, con un orden diferente, pero al final hicieron lo mismo. ¿Me explico? Entonces, ese, o sea, es, no, no es que me tengan que aprender el proceso, es que, a ver, como por lógica, ¿cómo tendré aquí este asunto? ¿Sale? Entonces, Angie, mi edad es de 45 años, empecé a trabajar a los 17, no sé cuántos años llevo trabajados, pero mi primer ingreso. Perfecto, ya lo sacamos. Mi primer ingreso fue de 7 mil pesos mensuales, mi último es de 35 mil pesos mensuales. ¿Cómo estamos ahí? Ok, 35 más 7 son 42 por los 12 meses del año, son 504 entre dos, porque es el primer y el último ingreso. Son 252 mil, ahora sí, por 28 años trabajados, estamos hablando de un promedio de 7 millones 56 mil, si es correcto. Correcto. Ah, perfecto. Felicidades. Es que si no te va a dar la duda, pero ya, entonces sí. Felicidades, mi Angie. Gracias. ¿Sabes? Lili, ¿quieres hacerlo? Porque te veo con tu micrófono, este, activo. ¿Se entiende, chicos? Digo, ahorita es lo que Lili nos contesta. ¿Se entiende? Ah, sí. ¿Sí, mi Lili? ¿Ya? Sí, sí se entiende. Sí se entiende. Ok, se entiende, este, es sencillo, son hacer 10 ejercicios de práctica y vámonos, ¿sale? Pero sí es bien importante que, ¿cómo se llama? Sí es bien importante que sepamos sacar los números. Vámonos con un poquito, con algo un poquito más complejo, pero aquí empieza, yo creo, aquí empieza uno a detectar perfectamente bien las metas, este, de, 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 de cómo se llama, ya de clientes donde puedes trabajar. Porque en esta parte, a ver, ¿cuál es el objetivo de decirle al cliente cuánto dinero ha pasado por sus manos, chicos? Concientizarlo de que tiene que ahorrar, porque si no se le va a ir todo ese dinero, si continúa con ese patrón, se le van a ir otros 28 años, se le van a ir otros 6 millones de pesos, en vez de estarlos ahorrando y capitalizando como debe de hacerlo. Ok, perfecto, perfecto. ¿Todos tienen bien claro qué son los activos y qué son los pasivos? Sí. Muy bien, si alguien no lo tiene claro, nos dice, acuérdense que no hay respuesta aquí tonta. Conéctate a la sesión, discúlpenme que le estoy pidiendo a un compañero suyo que se conecte a la sesión porque no lo veo. Muy bien. Este, continuamos. Oye, siguiente, así como preguntas que ya se vienen así como en orden, es, ¿cómo te ves patrimonialmente en 10 años? Quedamos, que una de las respuestas bien comunes es que te dicen, pues es que yo quiero tener rentas, ¿no? Yo quiero vivir de rentas. Entonces, muy bien, ¿quién quiere hacerme el ejercicio de bienes raíces? O sea, ¿cuánto necesito invertir en bienes raíces para tener la renta que yo quiero? Las que ya participaron, ya no. Pero si váyanme haciendo el ejercicio a la par. ¿Quién quiere? Yo. Isaí, échale. Este, oye, Isaí, pues no sé, yo quiero recibir mensualmente, no sé, con 35 mil pesos mensuales, creo que estoy del otro lado. ¿Quién quiere? Ok, ya, perfecto, me parece genial. Alex, ¿sabes cuánto dinero tienes que invertir para recibir esa renta? No tengo idea, muy bien, no sé, unos 3 millones. Vamos sacándolo. Mira, el promedio del porcentaje de renta es el 5% del valor de la renta, ¿va? Entonces, si tú quieres recibir 35 mil pesos. Permítame ver, ahí va. Ahí va. No te deberías de invertir. No te deberías de invertir. No te Instrumento. No te億. No te Ting **** No te sienes Nothing City 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 City. ¡Sous-%,%&%&%&%,%&%&&%&%&%&%&%&%&&%%&%&%&% V. cuatro millones cuatrocientos mil pesos, ¿qué? ocho millones cuatrocientos mil pesos, ¿correcto? ocho millones cuatrocientos, correcto ¿quién le salió en la misma cantidad? a mí a ti Angie ¿a todos le salió igual? ¿a todos le salió igual? ¿sí? ¿se cacha? para abajo para abajo, déjenme ver Jorge y Luli Ferríos Gaby bueno, algunos no los he tenido en las otras sesiones ¿se cacha el ejercicio? ¿se cacha el ejercicio de la meta que le estoy dando al cliente si él quiere recibir treinta y cinco mil pesos mensuales de renta? no los veo así que si me activan micrófono está perfecto ¿se cacha? ok entiendo que sí se cacha bien este a ver chicos si yo le digo al cliente tienes que invertir ocho millones cuatrocientos mil pesos para recibir una prox del treinta y cinco por ciento y ahí ya no puede participar pero a ver Armando Armando que acabas de entrar enciéndome la cámara porfis si yo le digo eso al cliente y el cliente me pregunta ¿de dónde me está sacando esa cantidad? ¿qué es lo que yo le respondo al cliente? perdón se cortó un poquito ahí voy sí a ver sí si yo le digo al cliente tú necesitas invertir ocho millones cuatrocientos mil pesos en bienes inmuebles para recibir treinta y cinco mil pesos mensuales de renta y el cliente me dice ¿de dónde me está sacando esa cantidad? o sea ¿por qué ocho millones cuatrocientos mil pesos? ¿qué le contestarías? ok bueno de antemano pues los ocho ocho millones cuatrocientos los estaría dividiendo entre los años ¿no? no sé aquí bueno ya me perdí no sé cuántos años no sé de qué lo estamos sacando yo estoy acá perdido sí por eso les pido que entren en la sesión porque estas herramientas son necesarias a ver alguien que no haya participado si yo te digo ¿por qué? ajá Gaby ¿por qué? ¿por qué me sacas ocho cuatrocientos? o sea ¿de dónde me estás sacando esa cantidad Gaby? ok para que Ale tú puedas recibir esa como esa renta de tu propiedad aproximadamente en promedio recibes el cinco por ciento del valor total de tu inmueble entonces para que tú recibas los treinta y cinco mil pesos debes de tener una propiedad que valga ocho millones cuatrocientos y bueno lo quiero explicar como la forma en lo que lo sacó este Isaí o lo que yo lo sacaría multiplico los treinta y cinco mil pesos mensuales por doce para saber en el año cuánto tendría que recibir y eso yo lo multiplico perdón yo yo personal lo pongo entre punto cero cinco o sea entre el cinco por ciento me da ocho millones cuatrocientos mil o la otra forma en lugar de dividirlo a lo mejor es más fácil multiplicarlo por veinte ese por veinte y me da los ocho millones cuatrocientos exacto 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 ¿sale? si un cliente quiere recibir rentas entonces tú le vas a dar su meta de forma muy tangible yo quiero recibir rentas porque así se pensionó mi tío ok ¿cuánto quiere recibir al mes? no sé cincuenta o sea estamos hablando de seiscientos mil pesos al año si estamos hablando de seiscientos mil pesos al año eso lo multiplicas por veinte ¿por qué por veinte? ¿quién me sabe decir por qué por veinte? y no por quince o no por diez o no por ¿quién me sabe decir por qué por veinte? ¿por qué? ¿por qué? porque normalmente los años que te llevas para este ay ay no puedo para un crédito hipotecario ¿no? crédito hipotecario no no tiene nada que ver con eso lo multiplico por veinte a ver Liz ¿por qué por veinte? porque este los treinta y cinco los treinta y cinco es el cinco por ciento o por veinte sería el cien por ciento ok lo multiplico por veinte para no hacer una regla de tres en frente del cliente treinta y cinco mensuales estamos hablando si yo si yo quiero recibir treinta y cinco mensuales estamos hablando treinta y cinco por doce de que son cuatrocientos veinte mil pesos al año cuatrocientos veinte mil pesos al año equivalen al cinco por ciento ¿por qué el cinco por ciento? porque pues es o sea el cinco por ciento es la renta más o menos para que se den una idea el lo que yo saco de renta equivale al cinco por ciento el valor de la propiedad entonces si cuatrocientos veinte es el cinco ¿cuánto es el cien? eso sería una regla de tres pero pero se nos complica mucho hacer reglas de tres ¿sí? me he dado cuenta que a nivel grupo se complica mucho hacer reglas y aparte te vas a tardar entonces si cuatrocientos veinte es el cinco por ciento ¿cuánto es el cien por ciento? ¿cuántas veces cabe un cinco en un cien? diez veinte un cinco en un cien cabe veinte suma un cinco veinte veces y te va a dar cien por eso es por veinte porque quieres sacar el cien por ciento rapidito sin que el cliente esté ay pero ¿por qué? pero esto pero la regla de tres a ver espérame no ya me equivoqué y estar ahí haciendo esto por esto entre esto ok ¿cuántas veces cabe un cinco en un cien? veinte ¿cuántas veces cabe un diez en un cien? diez diez quisieras sacar si yo tengo el diez por ciento y quiero sacar el cien por ciento y ya tengo que oye ocho pesos es el diez por ciento ¿cuánto es el cien por ciento? ochenta ochenta porque son por diez veces ok si yo te digo este ¿cuántas veces cabe un cincuenta en un cien? dos dos si yo te digo el cincuenta por ciento son tres pesos ¿cuánto es el cien? seis exacto si se multiplica por el número de veces que cabe esa cantidad en el cien ¿estamos? estamos 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 para que lo saques rapidito yo sé que lo puedes sacar por regla de tres pero te vas a tardar y hemos visto que no es el fuerte no es el fuerte no es el fuerte entonces ¿se cacha? qué bendiciones tantos que les ponen si me quiero mi Fer qué guapa este se cacha lo que sí se cacha sí se cacha lo que estamos sí esa es lógica 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 ok a ver Fer ya que estás con el micrófono ahí este activo oye Fer yo quiero recibir yo quiero recibir cuarenta y tres mil pesos de renta mensual ok ¿cuánto yo tendría que invertir? déjame saco la calma un segundo cuarenta y tres mil quiero recibir yo son quinientos seis ok por veinte ¿cuánto tienes que invertir? diez millones trescientos diez millones trescientos veinte mil perfectísimo se cacha ahí tienen la fórmula si alguien no se le si alguien si alguien trae ahí como una como dudas o algo pues aquí está es la cantidad a recibir mensual por doce por veinte ¿sale? ¿por qué por veinte? pues porque los porque esta cantidad anual equivale al cinco por ciento del valor de la propiedad ok si yo quiero saber cuál es el cien pues entonces lo multiplico por veinte ¿por qué? porque el cinco cabe veinte veces en el cien pero si fuera el diez por ciento pues lo multiplico por diez pero si fuera el cincuenta por ciento lo multiplico por dos ¿sí? ¿se va cachando? sí muy bien muy bien entonces este muy bien chicos ahora sí Jorge y Luli no los veo pero quieren participar porque con ustedes no he podido trabajar en esto ya aquí estamos Ale ok Jorge y Luli yo quiero recibir veinticinco mil pesos mensuales ¿cuánto tengo que invertir en bienes inmuebles? no sí ahora échale échale seis millones seis millones excelente ok ¿por qué? porque veinticinco por doce son trescientos por veinte son seis millones de pesos ¿estamos? muy bien ahora ya le dije al cliente esto ¿y ahora qué? pues ahí están los seis millones perfecto ahí te va tú tienes que invertir seis millones de pesos número uno ¿en algún momento había sacado esta cantidad? sí no más o menos tenía idea ta 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 número dos ¿cómo planeas financiar esta cantidad? el de que tú tengas seis millones de pesos en bienes inmuebles aprox vas a estar recibiendo veinticinco mil pesos mensuales aprox ¿sale? segunda pregunta ¿cómo planeas financiar esta cantidad? mi respuesta es ay pues es que este pues no sé yo creo que sí una parte crédito una parte ahorros porque pues este ahorrarlo sí está cañón ¿no? entonces ¿alguien me hace por favor el ejercicio de ahorro contra crédito para propiedades? tú Liz échale ok entonces son seis millones este lo que valdría tu propiedad menos este el diez por ciento que es lo que te piden para dar un enganche o sea el enganche del diez por ciento que serían seiscientos mil pesos entonces podrías tu crédito por cinco millones cuatrocientos mil cinco millones cuatrocientos mil perdón 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 ajá cinco millones cuatrocientos mil el restante ajá ajá y este por sacar un crédito hipotecario te cobran aproximadamente el diez por ciento de intereses entonces es por punto diez quinientos cuarenta mil y este es lo que tú vas a estar pagando anualmente y el crédito hipotecario son por veinte años entonces por veinte tú estarías pagando en veinte años diez millones ochocientos mil pesos o sea el doble de lo que cuesta tu casa al día de hoy perfecto esa es la primera parte está perfecta entonces yo ahí le agregaría Liz o sea esto sin esto cliente estamos de acuerdo que no hay crédito o sea si no tienes el diez por ciento estamos de acuerdo que no hay crédito ok perfecto o sea sí o sí sí o sí de aquí a diez años hay que ahorrar sesenta mil pesos mensuales para llegar a los seis si no no hay crédito de este de este primer punto no nos salvamos ¿sale? eso es lo mínimo que tú tendrías que estar ahorrando al día de hoy cinco mil pesos mensuales o sea sesenta mil pesos anuales o sea seiscientos mil pesos en diez años para adquirir el préstamo mínimo ahora si ya lo tenemos y nos vamos con eso pues tu crédito más o menos te va a estar saliendo así ahora punto muy importante si tú vas a estar pagándole al banco quinientos cuarenta mil pesos anuales estamos hablando de que son cuarenta y cinco mil pesos mensuales ¿estamos de acuerdo? sí ¿estamos de acuerdo todos? ok cliente por favor dime qué pasa si tú ahorras cuarenta y cinco mil pesos mensuales por diez años ¿cuánto estarías teniendo en total? diez millones ochocientos mil no en diez años si tú ahorras cuarenta y cinco mil pesos mensuales ¿cuánto estarías teniendo en crisis? cuatrocientos cincuenta mil no cinco millones cuatrocientos cinco millones cuatrocientos cinco millones cuatrocientos ajá si tú lo ahorraras la misma mensualidad que te va a salir el crédito la mensualidad del crédito te va a salir en cuarenta y cinco por veinte años si lo ahorras a partir de ahorita eso es cuarenta y cinco en diez años vas a tener cinco millones cuatrocientos la mensualidad va a ser la misma si ahorras o te vas por un crédito solo que si ahorras va a ser por diez años si te vas por un crédito va a ser por veinte ¿ok? el nivel de esfuerzo es el mismo el tiempo oye Ale tengo una duda por ejemplo digo porque ya me tocó un cliente me dijo o sea sí ¿no? o sea yo voy a ahorrar contigo diez años pero obviamente o sea si yo agarro mi crédito ahorita la propiedad me la van a dar ahora contigo la voy a agarrar en diez años y aparte este muy posiblemente la propiedad me salga más cara más cara de los que estoy ahorrando contigo ¿no? por ejemplo ahí por eso la pregunta es ¿cómo te ves en diez años patrimonialmente hablando? o sea ¿qué quieres adquirir dentro de diez años? si una persona te dice no es que yo la casa la quiero ahorita ya no hay nada que hacer ¿por qué? porque sí o sea sí sí te cacho todo esto y tienes toda la razón pero yo la quiero ahorita güey ¿sí me explicó? o sea yo ya quiero la casa para ayer entonces sí o sí ya me voy a encargar el crédito por eso una de las razones positivas de ver este ejercicio es decirle tú me estás diciendo que esto lo quieres en diez años ahorita puedes tomar una súper buena decisión financiera en diez años o tomas el crédito o tomas el crédito ya no te vas a querer esperar ¿sí? para este tipo de cosas necesitamos tiempo esto es importante preverlo pero si ya lo quiere en un año ya no está chido o sea es más yo te diría si ya lo quiere en un año en dos, en tres, en cuatro que no sean diez ya ni se lo saques a ya no es una meta en la que tú puedas trabajar ajá tú no porque ya va a tener que usar un crédito hipotecario ¿va? va gracias a la gente entonces ajá esto es para cuando el cliente chicos o sea quiere su propiedad este más para adelante ¿sale? ok ¿se entiende el ejercicio de bienes inmuebles? ahora sí Armando ya hicimos todo el ejercicio vamos a retomarlo ok contigo activa oye tú dame tú goza conmigo yo aquí soy tu tu burro oye antes de que me no eres el aprendiz no eres el burro antes de que me agarres tú de carnada nada más explícame cómo sacaron de los 45 mil mensuales los 5 millones 400 digo porque lo hice por 10 y no me salió ok los 45 mil no pues no es por 10 es por 12 si son mensuales al año ¿cuánto tengo? ok ya ¿sí? ya super bien y ya por 10 pues ya te va a salir así ahora a ver chicos esto Armando es que tú no estuviste no sé por qué ahorita pensándolo no sé por qué no te presentaste al taller a los que estuvimos citando a los nuevos en equipos o no te vi o no te tocó conmigo no esto vuelve el miércoles contigo ajá si es talí si es talí si lo saben hacer es porque nos aventamos como 4 o 5 horas haciendo esto que voy a hacer contigo así prueba y error prueba y error pero ahorita ya me lo saben hacer entonces mi intención no es como a ver o sea a ver te aviento al ruedo o sea sí pero para que se aprenda ¿sale? si alguien se siente que oye no este no le cacho el mejor tip que les puedo dar es levanten la mano y digan experimenta conmigo porque no te sales de aquí sin que lo caches eso o sea y así lo hicimos la semana pasada que fue una madriza pero nadie se salió sin cacharlo ¿no? prueba de eso es que ahorita ya me traen muy pilas el tema de las cuentas muy bien Armando yo soy tu clienta y yo quiero recibir en rentas ok o sea si yo recibo 40 mil pesos mensuales en rentas yo estoy perfecto entonces la pregunta obligada después de que yo te digo cuánto quiero recibir en rentas ¿cuál es? pues cuánto te gustaría ¿no? porque tú ya estás recibiendo una suma yo quiero recibir 40 mil pesos de rentas en 10 años ¿sabes cuánto tendrías que invertir en bienes y muebles para recibir esa renta? ok esa sería la pregunta perfecto no no sé ahora sí sácame ok entonces ahora sí los 40 por 12 20 9 millones 600 9 millones 600 vamos a ver 40 por 12 480 por 20 ajá 9 millones 600 ok perfecto esto es Ale lo que tú necesitas invertir en bienes y muebles para recibir 40 mil pesos mensuales aprox mi pregunta Armando no entiendo de dónde me estás sacando esta cantidad ¿me lo puedes explicar por favor? sí claro mira Ale aquí estos 40 mil pesos que estás recibiendo mensuales los vamos a multiplicar por 12 años que tiene valga la redundancia un año 12 meses y de eso los volvemos a multiplicar por 20 años ¿no? ¿por qué por 20? y no por 10 o sea ¿de dónde sacas el 20? y yo se me fue yo entonces ¿por qué los 20? anótalo 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 ¿por qué? porque lo que una persona recibe de rentas aprox es el 5% del valor de la propiedad si tú tienes una casa de 10 millones ¿cuánto es el 5%? va pregunta para todos si tú tienes una casa de 10 millones ¿cuánto es el 5% de 10 millones? 10 millones 1.5 9 millones 990 mil no no ¿cuánto es el 5%? 500 mil 500 mil pesos si tú tienes 10 millones de pesos vas a recibir 500 mil al año aprox eso pues ya lo divides entre 12 y aprox eso es lo que vas a recibir entonces la respuesta es lo que se recibe de renta es aproximadamente el 5% del valor de la propiedad si tú tienes una propiedad de 9 millones 600 mil pesos aprox vas a recibir 40 mil mensuales o lo que ya saca o 400 40 mil mensuales son 480 mil pesos al año ok perfecto más o menos entonces pero eso se tiene que cachar muy bien porque si no el cliente te pregunta ¿por qué por 20? si es que le explicaste y ahí ya valiste mais ¿no? porque pues no sé güey porque Ale me dijo que por 20 güey no pues porque las propiedades te marco tú no te preocupes yo te marco sí claro me marcan pero si no les puedo contestar más vale que le sepas decir al cliente porque si no esto se invalida por completo claro entonces ya no le sabes decir la meta el chiste es que le sepas decir la meta con todas sus letras ¿sabes? entonces ¿por qué por 20? ¿o de dónde me estás sacando? ah pues porque a PROX este el valor de el valor de una renta es el 5% del valor de la propiedad entonces si tú tienes una propiedad de 12 millones de pesos ¿de cuánto va a ser la renta PROX? ok pregunta para todos pero en especial para Armando a ver si yo tengo una propiedad de 12 millones de pesos ajá ¿de cuánto va a ser mi renta? o sea ¿cuánto voy a recibir de renta mensual? menos ¿60 mil? pues ¿sí? ¿no? ¿no? ¿de 100? 50 50 50 mensual Fer sí ¿cómo lo sacó? bien sencillo literal ¿cuánto me tengo en propiedad? 12 millones ok 12 millones por 5% así tal cual 5% igual 600 al año vas a recibir 600 al año y pues ¿cuántos meses tiene un año? 12 entre 12 entre 12 50 mil ajá ok entonces por eso así funciona mi Fer échale Ale por ejemplo en el caso de que un cliente te diga es que tengo un caso así una cliente quiere comprar dos propiedades máximo dos años tiene un buen presupuesto se podría hacer tipo este ejercicio pero para dos años en algún o tres años de ahorro para que ella pueda liquidar el crédito hipotecario tomando en cuenta que va a dar un enganche como del 35 a 45% en algún temporal digo en algún total o no sé si metas a corto plazo yo les diría número uno no se enfoquen tanto pero encuentren una meta a largo plazo y después si hay una meta a corto plazo por ejemplo oye pues encontré la meta del retiro ok y adicional en las aves le vas a ir metiendo para tu meta a corto plazo pero no va a ser tu prioridad como agente o sea mi prioridad va a ser la meta a largo plazo y te doy este instrumento porque me comentaste que tienes esta meta a corto plazo pues aquí métele para esa meta pero yo lo que te voy a vender es la meta a largo plazo ajá y ya como un modo de ayuda y pues bueno como sé que en tres años quieres hacer esto pues órale habría que ver si financieramente le conviene ¿no? porque porque es muy probable que la tasa de interés sea más alta que el interés que nosotros le vamos a dar anual entonces pues mejor mete la capital allá para bajar esa para ir bajando el interés ¿si me explicó? o sea por tiempo y monto no le convendría a ningún plan realmente por tiempo y monto no no creo no creo porque digo depende de cuánto es la tasa pero este la tasa está en 14.5 creo la tasa está en 14.5 está altísima le conviene más este meterle allá porque literal acá por cada peso que meta yo le voy a dar .9 allá por cada peso que meta le va a bajar 1.4 pesos entonces le conviene meterlo allá ¿si me explico? pero en otros casos donde digas oye pues este no sé estrategias modalidad 40 bla 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 pues mételo acá y yo te lo doy ¿si me explico? ajá pero bueno me fui con la modalidad 40 por un tema de interés no por un tema de tiempo pero siempre encuentren la meta a más largo plazo siempre encuentren la meta a más largo plazo ¿sale? perdón Ale entonces nada más para concluir es lo que me decías de la anotación es aproximadamente la renta que se recibe que sería el 5% del valor de la propiedad ¿sí? ¿sí? ok el 5% del valor de la propiedad tal cual ajá entonces si al cliente no le queda claro dile mete a tu calculadora 9.600.000 y ponle por 5% ¿cuánto te da? tal cantidad 480 y luego divídelo entre 12 que son las mensualidades te va a dar 40.000 pesos mensuales para validar tu respuesta ¿sí? ajá entonces vamos vamos este vamos vamos bien Armando ¿sí me si me cachas? sí ya te ya te comprendí creo yo solamente es de repasar y reforzar con dos veces que lo refuerces vas a estar perfecto ahora muchos ¿por qué estamos viendo este tema chicos? muchos clientes esa es su respuesta es que yo quiero rentas ah perfecto vamos a vamos convirtiéndolo en una meta para que verdadera para que pues o sea pues mira ahí te va de 9.600.000 sí o sí o llegas con 960 o no hay crédito ¿por qué 960? porque es el 10% ¿no? porque es el 10% si no llegas con el 10% además del banco puede que te diga no güey a ti te voy a pedir el 30% porque tus ingresos son variables o lo que tú quieras va pero así lo menos que te van a pedir es el 10% 960.000 pesos o sea eso Armando o lo ahorras o lo ahorras no hay propiedades si no es ese 10% por lo tanto yo Ale acabo de encontrar un área de oportunidad 96.000 pesos de ahorro anuales ¿sí? o sí o no hay crédito hipotecario ¿estamos? estamos muy bien se cacha se cacha ahora sí ¿cómo funciona el crédito? vámonos con el crédito ya me sacaste esto ya te dije pues a lo mejor lo voy a financiar con ahorros a lo mejor con crédito o un o un este compuesto va a ser un un este un híbrido por ambas cosas quiero que alguien me diga cómo funciona ya no se vale que me lo diga Liz ¿cómo funciona ahorro contra crédito? yo Ale no bueno no sé quién más abrió su micro no también ah gracias es que a mí no me queda claro por eso quiero hacer este porque todavía este me cuesta un poco entonces tenemos que son 9.600.000 pesos ¿no? que es lo que él tiene que invertir entonces pues obviamente el 10% de esto son 960.000 pesos ok ahora son 9.600.000 menos los 960.000 ahí está son 8.640.000 lo que nos resta o es por lo que vamos a pedir el crédito ¿cierto? cierto ok ahora de aquí de estos 8.640.000 ¿qué tengo que hacer? este el banco te va a comprar el 10% de interés anual ok o sea entonces es por el 10% estamos hablando de 864.000 pesos esto es anual ahora ahora entre 12 que son los meses del año estamos hablando de 72.000 pesos mensuales 72.000 por 12 que son los meses son otra vez 864 por 20 años 17.280.000 17.000 ¿qué perdón? 280.000 pesos ok según yo eso es lo que te va a salir tu crédito ¿estamos? estamos ok ahora ¿qué pasa si lo mismo que vas a pagar anual lo ahorras por 10 años? ¿cuánto te da? ok me da los 8.640.000 pesos o sea si tú ahorras 72 mensuales o sea 864 al año en 10 años tienes esto de todas maneras de los 72.000 pesos mensuales no te salvas ¿sí? si vas por el o sea si vas por esta meta no te salvas si lo haces antes solo va a ser por 10 años si lo haces después va a ser por 20 el tiempo juega un papel fundamental en tus finanzas sí claro el orden de cómo haces las cosas juega un papel fundamental te hago este ejercicio para que no te vayas con la finta de lo que la mayoría de mis prospectos se va que es que un crédito por ser a muchísimos años la mensualidad te sale mucho más bajita a que si tú lo ahorraras no es así la mensualidad es la misma el tiempo en el que lo hagas va a determinar por completo una diferencia abismal en el tema de tus finanzas riqueza no es cuánto ganas sino cómo mueves el dinero y cuándo mueves el dinero muy bien gracias Ale súper bien queda claro chicos y bueno pues de todas maneras repito el Excel lo tienes y no tómale una foto porque es lo mismo lo único que cambia es esta cantidad ajá esta cantidad por el 10% este es tu enganche sí o sí lo das si no lo das no hay crédito cuánto te sobra esta cantidad el banco te va a cobrar el 10% anual esta cantidad por 10 entonces esto va a ser lo que te va a cobrar anual mensual tanto entre 12 y cuánto me dura un crédito hipotecario 20 años por 20 es esto estamos estamos en esto te va a salir tu crédito hipotecario si tú haces exactamente lo mismo pero no en 10 años sino a partir de ahorita por 10 años cuánto te da la cantidad que tú quieres cuánto te quedó de interés pues nada o sea lo que vas a pagar mensual es lo mismo si lo haces antes te ahorras 10 años que equivalen a 8 millones 640 mil pesos porque esto por 2 te da esto ajá si lo haces después pues ya le pagas el interés al banco ¿sale? el esfuerzo es el mismo el tiempo es diferente de acuerdo a cuando lo hagas ¿ok? échale mi pago perdón me voy a regresar un poquito a la frase que dijiste que me gustó mucho riqueza no es cuánto ganas sino qué sino cómo mueves lo que ganas o cómo mueves tu dinero y cuándo el tiempo es bien importante el tiempo es bien importante en las finanzas personales no es lo mismo que una persona diga voy a ahorrar para mi retiro a los 45 años a decir yo a los 25 ya estoy ahorrando para mi retiro quién está o sea quién va a tener muchísimo más dinero por tema de interés compuesto pues la persona que ahorro antes o sea el cuándo se importa el cuándo no es nada más pues es que voy a ahorrar un chingo pues sí yo también voy a ahorrar un chingo a los 25 años quién va a salir ganando yo a los 25 años es más aunque ahorres más a partir de tus 45 yo voy a salir ganando porque el tiempo y el interés compuesto pues juegan un papel muy importante ¿sale? muy bien entonces este gracias Ale de nada mi pavo entonces se va cachando y finalmente finalmente este de un momento vamos al tema del retiro ok perdón Ale ¿me repites la frase que le comentaste a Pau? sí claro riqueza no es cuánto ganas sino cómo y cuándo mueves eso que ganas gracias sí o sea en un partido de fútbol tú puedes meter 20 goles si te meten 23 valió madres perdiste no importa que hayas metido un montón de goles entonces o sea no es cuánto sí es cómo y a qué hora muevo lo que tengo este para lo que te da posa inteligencia financiera ¿sale? muy bien ahora vámonos al tema del retiro retiro tengo 34 años me quiero retirar a los 60 años este los que no estuvieron conmigo en los ejercicios es bien importante que se fijen en esto ¿sale? 34 años a los 60 años me quiero retirar quiero recibir X 20 mil pesos mensuales da igual este bueno más bien a ver ¿quién sí estuvo conmigo en el ejercicio? Liz si yo tengo yo me quiero retir a los 60 años ¿qué sería lo que tú me preguntarías de así como después? te puse ahí una una pista ah ok sí este ¿cuánto dinero a los 60 años te gustaría estar recibiendo para tener la vida de tus sueños? de mis sueños de mis sueños pues unos 100 ok ese es el plan A y en plan B ¿cuánto crees que te gustaría recibir para necesidades básicas? en plan B ¿cuánto es lo menos que tendrías que estar recibiendo Liz para que pudieras pagar tus gastos de dignidad? o sea vestimenta comida doctor transporte y servicios del hogar ajá ok ¿cuánto es así lo menos lo menos para que esto no se vea afectado de esos 100 no sé 25 ok ok ¿qué más? ok va entonces si sacamos el cálculo para el plan B A de cuánto cuesta tu retiro ideal Ale son 100 mil pesos mensuales lo que te gustaría estar recibiendo por 12 al año son un millón 200 mil entonces nosotros como mexicanos pues tenemos un nivel promedio de vida hasta los 80 años entonces eso quiere decir que de los 60 a los 80 te gustaría estar recibiendo por 20 años 100 mil pesos mensuales ¿cierto? cierto ok va entonces lo vamos a multiplicar esto por 20 entonces tu retiro ideal cuesta 24 millones de pesos ¿va? ¿también saco cuánto hay que ahorrar o me voy ok va entonces nosotros tendríamos que estar ahorrando de aquí a los 60 o sea que te faltan 26 años para llegar a tu edad de retiro los 24 millones entre 24 26 años entre 12 nos da 76 mil pesos mensuales lo que tú tendrías que estar ahorrando a partir de hoy para que llegues a los 60 con 100 mil pesos mensuales ¿va? va ok ese es el plan A entonces si nosotros nos vamos un poquito más realistas como para tus gastos de dignidad que son 25 mil pesos que me comentaste son 25 mil pesos por 12 300 mil pesos anuales por 20 tu retiro ideal cuesta 6 millones de pesos ¿sale? esos entre 26 años que te faltan para los 60 entre 12 tendrías que estar ahorrando 19 mil pesos mensuales a partir de hoy para que llegues a los 60 con 6 millones de pesos ok ¿por qué hacemos esto chicos? porque el cliente te va a decir es que yo quiero es que yo me voy a retirar de bienes yo me voy a retirar de mi negocio de bla 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 ok perfecto va vamos a hacer un ejercicio ¿sale? es importante que se memoricen esto para que ya después ya me lo memoricé y ya le meto tono ¿sí? pero primero me lo memorizo porque luego yo quiero ser muy impactante pero no traigo estructura y hago una maraña entonces por eso primero es memorizo el proceso y después este ya le doy tono y le pongo le echo más crema a mis tacos ¿no? entonces ¿cómo sería el ejercicio aquí? Liz ya tienes memorizado perfectamente bien el proceso ¿sale? dos, tres veces más que lo hagas y ya lo vas a hacer con los ojos cerrados ahora si le meto ¿no? ya no estoy pensando en qué voy a decir que no se me va a olvidar no como ya me lo memoricé ahora sí ya le meto más así como punch entonces ahí te va es que yo me quiero retirar de bienes de mi negocio de que voy a poner otro negocio de que nos quede perfectísimo vamos a hacer un ejercicio ¿te parece Liz? ok tú tienes 34 años y te quieres retirar a los 60 y con retirar me refiero a trabajar por gusto y no por necesidad ¿estamos? sí muy bien plan A el plan A es tu plan ideal o sea ¿cuánto dinero necesitas pensando cantidades actuales al mes para tú decir tengo la vida de mis sueños no por 100 mil pesos o sea mis viajes mi esto mi lo otro ¿cuánto? 100 mil pesos mensuales perfecto ¿cuánto es lo mínimo de esos 100 mil pesos que tú tendrías que estar recibiendo para no depender de nadie y para cubrir al 100 tus gastos de dignidad esa frase es muy importante es frase de poder tus gastos de dignidad o sea vestimenta comida servicios doctor o sea lo que necesitas para tener una vida digna ajá ¿cuánto es lo menos de esos 100 mil pesos? no pues 25 abajo de eso pues ok 25 mil estamos de acuerdo que abajo de eso pues o no comemos o le pedimos al hijo o o sea 25 es así como tu mínimo ¿sí? ok perfecto vamos a sacar las cuentas con el plan A pues tendríamos que estar recibiendo al año aproximadamente 1.200.000 pesos más o menos en México se estima que la esperanza de vida es a los 80 entonces pues de los 60 a los 80 hay 20 años eso nos da un total de 1.200.000 por 20 años 24 millones de pesos es lo que te costaría ¿no? en total si tú llegas a tus 60 con 24 millones de pesos pues ya la hiciste ¿no? estadísticamente hablando puedes morir antes puedes morir después pero estadísticamente hablando ¿no? eso quiere decir que al día de hoy tendrás que estar juntando 76.000 pesos mensuales para llegar con eso ¿cómo vamos con esa cantidad? no pues ok vámonos con el plan B ese sí o sea este es así o llega o llega ¿sí? o sea este no ya abajo de esto ya estaríamos teniendo un este ya estaríamos teniendo una bronca fuerte porque pues ya ya renunciamos a algún gasto importante muy bien son 300.000 pesos anuales por 20 años por la por lo que ya te dije 6 millones de pesos o sea 19.000 pesos mensuales ¿cómo vamos con esa cantidad? ahora te voy a decirles lo que yo le digo a mis prospectos si tú quieres sacar estos este plan A de un plan de retiro está padrísimo si no si lo quieres sacar de negocios de esto el otro perfecto esto es sí o sí ¿por qué? porque si el negocio no sale bien si no llegaste al 100 de salud si se cayó este la bolsa así lo que tú quieras esto lo tienes que tener sí o sí entonces mi recomendación es que la parte que represente tus gastos de dignidad no se ponga en ningún tipo de riesgo ajá sino que sea algo que sepas que pase lo que pase vas a tener sí o sí ve por vida a partir de los 60 años si el negocio sale si la bolsa se va para arriba si todo perfecto vas a tener la vida de tus sueños si no yo te garantizo que no dependes de nadie ¿sale? el plan B es sí o sí de ahí para arriba ya lo que quieras trabajar ¿va? por eso sacamos un plan A y por eso sacamos un plan B porque luego no pero es que yo te dije que yo me quiero retirar de bienes si no es perfecto sí pero hay algo que no se puede arriesgar que es la comida la vestimenta tus medicamentos ok si tu negocio sale bien vas a tener la vida de tus sueños si tu negocio sale mal vas a ser independiente tus gastos de dignidad van a estar cubiertos el plan B es lo que yo trabajo entonces ya no le estás dando tanta opción ¿sí me explicó? o sea ya es como o sea tienes un punto tienes un punto validísimo ok ¿se entiende cómo funciona el ejercicio del retiro? sí Ale sí ok muy bien este hasta aquí ¿alguien tiene alguna duda? finalmente suma asegurada ideal tengo dos yo sí perdón 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 me regreso tantito al plan B es que no me sale es que es que perdón bebé se cortó es que no te sale sí en el plan B ya ves que son los 600 digo los 6 millones o sea lo que tienes que estar ahorrando pero no entendí cómo salió el 19 según yo es entre 20 años o sea los 6 millones entre 20 años házmelo tú si yo quiero recibir 25 mil pesos mensuales a partir de mi 60 ¿cuánto tendría yo que estar ahorrando ahorita para lograrlo? ah ya sé por qué es que fue es la edad son los 6 millones entre 26 y yo lo estaba haciendo por 20 y yo pues me salió 25 exactamente entre la edad o el tiempo que falta más bien entre el tiempo que falta para esa etapa exactamente exactamente ¿va? entonces es por eso muy bien suma asegurada chicos cuando no hay hijos y no hay dependientes no se metan en el tema del seguro de vida cuando hay este entonces vamos a tocar el tema del seguro de vida pero yo les recomiendo que esto sea cuando hay dependientes económicos ¿sale? si no la verdad es que no le interesa al prospecto no le interesa ¿sale? este entonces yo tengo dos hijos uno de dos años otro de cuatro años más o menos la vida de mis hijos vamos a suponer que me cueste 60 mil pesos mensuales es lo que yo les doy o lo que me cuesta a mí tenerlos como están no sé ¿no? ¿cuál es la suma asegurada ideal? ¿cuánto necesito yo de seguro si en este momento me muero? alguien que no haya estado en mi grupo ¿cómo lo sacaría? según Ale bueno no sé si alguien más quiera a ver échale Angie ay yo viéndolos a todos a ver si alguien quiere ok según yo es ok Ale 60 mil pesos mensuales ahora vámonos por tu baby el más chiquito ¿no? ¿a qué edad este se te ocurre que ya puedan ser independientes? el más chico ay no sé a los 20 o sea ok 20 años creo yo ok 20 ¿no? entonces ahí tomamos como 20 menos la edad de la más pequeña son 2 años entonces estamos hablando que son 18 años lo que hay que asegurar ¿no? entonces estamos hablando que son 60 mil mensuales por 12 720 mil anuales entonces faltan 18 años para que el hijo menor llegue esa edad y ahora sí otra vez Sanjique este entonces son 60 mil mensuales por 12 nos da una cantidad de 720 mil anuales sí ok y son 720 mil por los 18 años que restan estamos hablando de una cantidad de 12 millones 960 mil pesos así es para asegurar que durante estos 18 años que le faltan a tu a tu niña la más pequeña pues se garantice que sigan teniendo el estilo y la calidad de vida que actualmente mantienen ok perfectísimo entonces 12 millones y si tú me dijiste que si querías universidades privadas le sumas lo que te dije de universidad ¿sale? me dijiste que el TEC y pues son 4 millones por cabeza le sumas 8 millones de pesos si tú llegas a faltar ahorita Ale y ellos reciben 12 22 20 millones 960 mil pesos ellos nunca 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 financieramente hablando van a sentir tu ausencia eso es lo ideal lo que logres pues está muy bien ese es yo te estoy yo te voy a dejar el ideal lo que tú lo más que vayas alcanzando pues está perfecto pero eso es lo que necesitan para que financieramente no les falte su mamá ¿sí? te fijas cómo lo vas poniendo con palabras de impacto así como ay este o sea ya que me aprendí el proceso pues ya puedo decirlo de una manera más como para que financieramente no les falte su mamá para que si me explico o sea como ya cosas que ya le dan más poncho ¿sale? Armando vale nada más para rectificar un poquito lo que comenta Angie pues es correcto nada más ahí te estás sacando por un niño y la cantidad tú lo diste por los dos ahí estamos considerando ambos los dos millones los 60 mil es lo que me cuestan los dos chiquillos ¿no? o sea ¿cuánto? ahora ¿por qué Angie toma la edad del más chico? porque es en que le faltan más años pues entonces si tomo la edad de él para los 18 pues esta niña va a salir dos años bailando ¿sí me explicó? entonces por eso lo toma así pero yo ya le pregunté arriba más o menos cuánto ya arriba en el ANF al inicio pues sí más o menos cuando hay hijos bueno más o menos cuánto te cuestan los niños ¿no? o sea más o menos este porque hay muchas respuestas o sea obviamente aquí estamos haciendo un genérico hay quien te va a decir pues 50% el papá 50% yo 100% yo este no hay papás somos solamente nosotros este o sea ya depende de muchas cosas también donde tú vas afilando un poquito el oído para ver pues qué tanto te necesita ahora ¿qué tal que yo le dije a esta Angie? pues es que yo pongo 60% y el papá pone 60% pero pues si yo me muero el papá le entra ok la pregunta es ok pero tú 60% ¿quién los pondría? pues el papá si el papá los pone o sea eso representa que papá trabaja al doble o sea ¿cómo sería o qué tendría que hacer papá para reponer tu 60% los 120% los 120% que cuestan los niños no pues sí 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 tendría que trabajar el doble ok perfecto si trabaja el doble ¿quién hace tu papel como mamá? o el tiempo que él está ahorita con tus hijos pues ¿quién lo suple? o sea lo que me estás diciendo es que porque hay muchos casos así ¿eh? lo que me estás diciendo es que si falta mamá también falta papá porque se tiene que ir a trabajar el doble ¿sí me explico? claro ok volvemos a lo mismo son o sea ya que me memorizo el proceso ya le meto como el punch emocional sí teniendo la oportunidad que yo les veo a la mayoría es que lo quieren hacer al revés lo convierto en algo como muy emocional y después doy no 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 adapta mentalidad de ingeniero me aprendo el proceso y después le meto el power ¿sabes? entonces si ese son el tipo de respuestas ah ok esa frase que te estoy dando no es una frase que me salió del corazón no ya está también parte del proceso o sea ya está dentro de mis respuestas que yo doy cuando me dicen ah no pues es que tendría que salir a trabajar o mamá tendría que salir a trabajar para suplir los 50 que yo les doy al mes ok me estás diciendo que si falta papá también falta mamá porque se tiene que salir a suplirte financieramente hablando ¿qué pasaría entonces con los hijos? en ese caso en mi experiencia como agente de seguros y lo que yo veo es que si no estamos seguros de vida lo suficientemente fuerte si falta uno faltan los dos y ahí ya no es un golpe financiero ya es un golpe emocional tremendo para tus hijos ¿sale? entonces nada más entonces los 12 millones si están contemplando a ambos niños si los 12 millones si porque esta es la cantidad total que a mí me cuesta mantenerlos va perfecto va entonces este entonces esta 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 cuenta yo no veo mucho que la saquen y entonces cuando el cliente te dice si yo tengo un seguro de vida de 3 millones de pesos el asesor dice puta pues ya tiene un seguro de vida de 3 millones de pesos ya que le hago ya que le digo ya que le ofrezco sí pero te alcanza o qué te alcanza entonces si yo tengo ya el de 3 millones ok tú ya tienes el de 3 restale los 3 cuánto te queda 9,960 9,960 entonces vamos a enfocarnos en esos 9,960 te puede interesar o no pero te lo quiero dejar si me explico te lo quiero dejar sobre la mesa y si me dijiste que universidades le sumo las dos universidades o las 3 o las 5 o la cantidad de hijos que tenga ¿sale? ahora incapacidad total o permanente ya muy sencillo dos años de tu sueldo ¿cuánto ganas? gano 50 al mes pues con que tengas ahí 600 con que tengas un millón 200 no la haces pero pues más o menos que ahí tienes un tiempo como para dos años ver que fregados manteniendo tu mismo sueldo ¿sale? sale así le vamos a hacer ¿les parece bien? chicos ¿les pareció de valor? déjenme espérenme un segundo para que ya no se nos alargue más y lo tengamos espérenme espérenme este ¿les pareció de valor esta sesión? ¿consideran que le podemos meter números que no está tan difícil que no hay que sí o sea que no nos tiene que dar tema al tema de los números no está increíble o sea bueno a mí me ayudó muchísimo la verdad tanto esto como el script que nos mandaron yo soy una persona que divaga mucho o sea dependiendo de lo que me conteste el cliente y a veces me cuesta mucho trabajo como regresar y me estaba funcionando mucho la verdad todavía me lo estoy aprendiendo pero pero sí lo hace mucho más ágil y yo que no uso tanto como la presentación me da mucho más estructura exacto exacto es la idea es la idea memorícenselo y ya después métanle feeling pero primero memorícenselo ¿sale? no hay que hacerlo al revés primero le meto el feeling pero mi estructura está o sea no sé de dónde salen los números va a perder va a perder objetividad el chiste es que tú le des a tu cliente algo inteligente ¿sí me explicó? o sea que diga ah cabrón espérame o sea esto si no lo había pensado ¿sabes? ese es el chiste o sea que el cliente se vaya diciendo no pues o si me diste lucecita ahora sí échame los referidos ya cambia el asunto ¿sale? a que si estuvimos hablando de pues es que hay que ahorrar un montón pues sí güey pero eso te lo dice quien sea tienes que ahorrar tienes que ahorrar un montón porque la vida va a estar bien cara eso ya lo eso te lo dice cualquiera yo lo que quiero es que tú le des a tu cliente algo donde diga no manches wow y entonces ya aplicamos la técnica que viene en el script de te gustaría que la gente que la gente que tú más amas estuviera protegida y demás ante las situaciones que estuvimos viendo hoy no pues sí ok pues órale a quién conoces qué tal a quién conoces qué tal pero pues ya con más sustento ¿sí? sí mi Pau oye Ale yo no pude estar en esa sesión porque tenía un tema con mi hija ¿crees que me pudieran compartir ese script? porque creo que sí si no lo tengo ah ok sí 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 ahorita se los mandamos sí por favor que ya está ya está hecho y bueno pues lo iremos mejorando ¿sí? pero ustedes ahí ya van metiendo porque también está cita de cierre ¿sale? gracias súper chicos pues espero que les haya servido mucho este nos estamos nos estamos viendo si alguien requiere acompañamientos por favor díganos este y pues les mando un abrazo a todos a todas y este y en un momento también la sesión ¿va? gracias Ale gracias Ale gracias cuídense mucho chicos hasta luego bye bye no puedo salir no puedo salir no voy a salir yo porque me no puedo salir no puedo salir no puedo salir Gracias.